Quería 15 pesos por una pinche pachita, ni con la chingada. Yo voy a traer una escoba, ni que fuera brujer, le digo, para que vuelan a la vera, ¿no? Ya me caí, pues. Ya me voy a jugar, ¿no? Ya me caí, ya me caí. Mira, que está la tierra ahí con la banqueta, la viví, que... Sí, para que le dieran café, ¿eh? Hola, ya terminé la tarea. Sí, bien, regula, tío. Sí, chihuahua, tío. Sí, el maja también quiere ir a correr, dice, pero... Con quien está hablando, con el casicón? Bueno, Martín, que si ya mandó la clave, dile. No, 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 no. Ya mandaste la clave. Que si ya mandaste la clave, dice el gasa. La clave del wifi, dile. No, ahora, ahora sí está rayando, le mando la clave del julio, del cerco, y el tonche. Ahora sí está vaciando en vacío. ¿Te ves? Está chila el ambiente para acá, mira. Sí. Bien nubladito, a gusto. Pierro. ¿Pues ahora es para este show, entonces? ¿Verdad? Arre. Al puro 100, nubladito, fresca a la tarde. Sí, ¿cómo es que ahora a las 8? Anda el langostrón. Ya se aventó la barrida, dice. Está ahí a las 20, a lo mejor allá se veía en cierta. ¿Qué es el langostrón, mira? ¿Qué sabe ni si no viene la clave? Para los señores que no lo conocen, ¿quién es el langostrón? Este es el langostrón. Ah, pues ahora a ver qué onda. Aquí está agarrando el pollito del guasas, ahorita lo va a subir. ¿Qué onda? ¿Sobre? ¿Tan ni un cigarro o esta? Me querís. ¿Quieres un cigarro? Me querís. ¿O esta está un cigarro, Tomasito? Me querís. Me querís. ¿Tan ni un cigarro, güey, porque ya toma el café? Este. ¿Tú sabes lo que?